¿Por qué la reforma de López Obrador amenaza la independencia judicial en México? Desde Ciudad de México, informa Iago Martín. Miles de estudiantes en México se manifestaron el fin de semana en rechazo a la reforma judicial propuesta por el gobierno, argumentando que podría comprometer la independencia del poder judicial. La iniciativa plantea que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular con la posibilidad de ratificación cada nueve años. Según Andrés Sumano Rodríguez, profesor del Colegio de la Frontera Norte de México, esta medida podría estar dirigida a concentrar el poder bajo la apariencia de mejorar el acceso a la justicia. Sí hay fallas en el sistema de justicia, que es lento, que no es eficiente, donde sí hay casos de corrupción. En particular, lo que corresponde a las fiscalías. Sin embargo, la propuesta del presidente López Obrador, pues más bien lo que busca, bajo un paraguas de democratizar el sistema de justicia, y esto lo pretenden hacer mediante la elección de jueces y ministros, lo que están buscando hacer es mandar a todos los jueces y ministros a que se vayan a buscar el voto, hacer campaña, y bajo la premisa de que supuestamente si son electos popularmente, pues van a ser más eficientes, menos corruptos. Por supuesto, esto no es cierto, no hay evidencia de esto. China promete 50.700 millones de dólares para impulsar la modernización de África. Desde Pekín, informa Nerea Hernández. Pekín celebra estos días la cumbre del FOCAC, Foro de Cooperación África-China, el mayor evento diplomático que China acoge en los últimos años. En estos días, la capital china reúne a más de 50 líderes africanos y representantes de organizaciones internacionales como el secretario de la ONU, Antonio Guterres. El presidente chino, Xi Jinping, ha prometido hoy en su discurso de apertura de la cumbre profundizar la cooperación con los países africanos. En concreto, el gobierno chino suministrará en los próximos tres años apoyo financiero por 50.700 millones de dólares y apoyará la creación de un millón de puestos de trabajo en África. Este apoyo económico de China va acompañado de acuerdos comerciales en proyectos de transición energética y de construcción de líneas férreas en la parte oriental del continente.